Chile perdió con Brasil de visitante y está prácticamente eliminado del Mundial de Qatar 2022. El conjunto chileno se jugaba la clasificación el día de hoy contra Brasil y perdió por goleada 4 a 0 con goles de Neymar, Vinicius, Coutinho y Richard Lisson. Con este resultado y las victorias de Uruguay y Colombia se les hace muy cuesta arriba clasificar al Mundial que se disputará en fin de año. Con este sería el segundo Mundial consecutivo al que no iría Chile con Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Claudio Bravo y tantos buenos jugadores que salieron bicampeones de América pero que hace varios años vienen en declive en cuanto a resultados con su selección. ¿Ustedes piensan que Chile puede ir por el milagro y entrar por lo menos al repechaje?